La historia de un periodista que armado con su cámara se convirtió en un cabeza rapada. Un hombre que arriesgó su vida para contar la verdad. Su verdadero nombre, así como el de otras personas y lugares, permanece oculto por razones de seguridad. Este es su testimonio. Me hago llamar Antonio Salas. Yo he sido un skin, un cabeza rapada. He odiado a los negros, a los árabes, a los mendigos, a los travestis, a los judíos. Yo he luchado por la causa y defendido a mis camaradas. Y todavía hay noches en las que siento la rabia en la boca del estómago. ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué coño estabas haciendo, tío? ¿Y si llegan a sacar la pipa, qué haces? ¿Defenderte con la cámara? Voy a dejarlo. Joder, Víctor, no, no, no. No me vengas con lo mismo de siempre, tío. No, esta vez va en serio. O sea, ¿cuántos traficantes de niñas, de armas, de drogas hemos conocido en los últimos años? Yo estoy muy quemado y ya yo no puedo más. ¿Y qué vas a hacer? ¿Encerrarte en una redacción? Pero gracias a lo que hacemos, mucha de esa gente se acaba en la cárcel. Para, 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 para. Necesito una copa. ¿Me acompañas o qué? No puedo, he quedado con tu hermana. O sea, que me toca celebrar solo el final de mi carrera, ¿no? Mira, no te pongas dramático. Celebraremos juntos el final de nuestro próximo reportaje. Esta vez no. Víctor, Víctor. Lo siento, Mónica, de verdad. He tenido que pasar por la agencia y... Se te hizo tarde, ya lo sé. ¿Sabes por qué? Porque siempre haces lo mismo. Bueno, ya te he dicho que lo siento, ¿no? Pero no lo entiendes. Es que no quiero que me vuelvas a pedir perdón. Estoy harta de que nunca cumplas tus promesas. ¿Va a tomar algo el señor? Sí. No. Mira, tu hermano y yo hemos empapelado a unos traficantes de niñas mientras tú me esperabas aquí, tranquilamente. Cada vez que tú y mi hermano se van a trabajar, yo me pregunto si será la última vez que los vea. ¿Por qué no puedes ser un periodista normal? Porque es mi trabajo, Mónica. Ese es el problema. Que tu trabajo está por encima de mí. Y yo no quiero vivir así. ¿Le están pegando? ¿Eh? ¿A ese chico le están pegando? ¡Ey! ¡Ey, hijo de puta! ¡Ey, déjale! Quédate aquí. ¡Antonio! No, no, cabrón. He quedado con tu cara. Tranquilo, tranquilo. ¡Joder, Víctor! ¡Víctor! ¡Mónica, llama a una ambulancia! ¡Vuelve al coche! 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 ¡Mónica! Me dijo que se iba a tomar unas copas. ¿Quería dejarlo todo? No sé. Tal vez se hubiera estado con él. Ahora tendríamos dos sentierros. Perdón. ¿El compañero del periodista ha fallecido? Ahí me voy yo, ¿dónde la policía? Me gustaría hacerle algunas preguntas. No sé si me encuentro con fuerzas. Pásese luego por comisaría. Lo siento mucho, Mónica. Espero que les paguen bien por el reportaje. Supongo que un periodista muerto le dará más valor. Mónica, por favor. Eso no es justo. Tienes razón. Espero que les paguen una mierda por él. A Víctor le asesinaron por ese reportaje. Y eso no me lo vas a sacar de la cabeza nunca. Me voy. Vamos, te acompaño. No te molestes. Mónica. No te molestes, que yo me voy sola. No te molestes. No te molestes, que yo me voy sola. No te molestes. No te molestes. ¿Tiene cojones que al final te hayan obligado a ponerte corbata? Te voy a echar de menos. Estamos analizando los restos de sangre de la chaqueta de su compañero. Aunque es muy posible que sean de Víctor. Permiso. Mónica, Mónica. Vera, mi compañero y yo somos periodistas. Los Skims le robaron una mochila con material muy importante de nuestra última investigación. ¿Y nunca tuvieron contactos con grupos de nazis? No, ya se lo he dicho. Nuestra investigación iba por otro lado. Comisario, es el compañero del periodista asesinado. Ah, encantado. Aunque siento que sea en estas circunstancias, ¿tenemos alguna novedad? Les falta una mochila con las cintas de su último trabajo. Acabábamos de terminar un reportaje sobre tráfico de menores. ¿Se encuentra bien? Sí, sí. Si no descanso bien, tengo contracturas en el cuello. Pues váyase a casa y déjelo todo en nuestras manos. Nosotros nos ocuparemos de detener a esos chavales. ¿Chavales? Sí, ya me entiendes. Son pequeños grupos de jóvenes con problemas sociales y que descargan sus frustraciones golpeando a homosexuales, negros, hippies. No me digan que a estas alturas no han metido un topo entre ellos. Es imposible infiltrarse. Gullón hará todo lo posible por detener a los agresores de su compañero, ¿no es así? Le llamaremos. Gracias. Termina el informe y pásale el caso a Tienza. Si no le importa, prefiero ocuparme yo. No me jodas, Jaime. Te necesito en casos mucho más importantes. ¿Qué se encarga, Tienza? Deberías dejar de fumar. ¿Qué han dicho? Para ellos esto no tiene importancia. No creo que hagan nada. Ni lo pienses. Mónica, ¿qué quieres que haga? ¿Que le cruce de brazos mientras los asesinos de Víctor andan sueltos? Antonio, la policía hará su trabajo. Además, tú me prometiste que lo ibas a dejar. Pero Víctor no estaba muerto. Como siempre, te da igual lo que yo diga, ¿no? Pues piénsatelo. Porque esta vez no te voy a estar esperando. Mónica, por favor, no puedes obligarme a elegir. Comprendo cómo te sientes. ¿Tú qué coño vas a saber? Yo también perdí un compañero a manos de los esquíes. Entonces cójalos. ¿Cómo estás? Intentando, no pensé. Yo no consigo sacar mal de la cabeza. Tenemos que hacer algo, si no me devuelvo loco. Antonio, no es el mejor momento. Los skins robaron la mochila de Víctor con el material de la última cita. El reportaje se ha jodido. No podemos emitirlo sin esas imágenes. Olvídate del reportaje. Nos vamos a arruinar por eso. Pero no retomes el contacto, ¿eh? La prensa ya ha dicho que era periodista. No hay nada que hacer. Quiero infiltrarme en los skins. Olvídalo. Aún estás muy tocado. Esos cabrones mataron a Víctor solo porque era subamericano. Y yo voy a conseguir las pruebas. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Que eres periodista, joder. No policía, deja que hagan su trabajo. No tiene ningún interés en el asunto. Un muerto más o menor les da lo mismo, joder. Escúchame bien porque no te lo voy a repetir. No te voy a dar cobertura para que te maten. ¿Está claro? Vete de vacaciones con Mónica. Cuando vuelvas hablamos. Vete de vacaciones con Mónica. Vete de vacaciones con Mónica. Vete de vacaciones con Mónica. Antonio, siento lo de Víctor. Gracias. Iba a rellenar el parte del equipo que le robaron los skins. No hay prisa. Luego lo dejo en tu mesa, ¿eh? Como quieras. Ah, dale un beso a Mónica. Sí, de tu parte. Gracias. Gracias. Hola a todos. Sí, a todas. ¿88, qué? Joder. Me gustaría quedar con Peña para salir de caza. ¿Alguien se anima? ¿Puedes decirme las 14 palabras? Diga. ¿Quién es? ¿Y cómo sé que no es una trampa? De acuerdo, a media hora. Tira el fuego. Primera lección. Los nazis no fuman. Así que te quieres infiltrar en los skins. No, solo quiero documentarme. Si empezamos con tonterías me largo, ¿vale? Escúchame bien. No tienes ni puta idea de dónde te quieres meter. Los skins son solo la fachada. La infantería de un movimiento mucho más amplio. Tienes que entender su ideología. Pensar. Sentir. Hablar como ellos. Si no, tarde o temprano cometerás un error. Y pondrás en peligro tu vida. Mira, si he conseguido pillar a un traficante de armas, no creo que esto sea tan difícil. Yo estuve con ellos un año. Y lo conseguí llegar a Martín Solano. Martín Solano, ¿quién es? Para ellos un nuevo filler. Para mí un demente. Lo siento, a mí solo me interesa pillar a los que mataron a Víctor. Si no cogemos a su jefe, se habrá más víctimas como tu compañero. La gente cree que los neonazis de Solano son solo una pandilla de gamberros. Pero no lo son. Leen mucho más que la media de la población. Y tras ellos se esconden los auténticos cerebros del movimiento. Médicos, abogados, políticos de extrema derecha. Gente culta y preparada que les manipulan a su antojo. ¿Qué son las 14 palabras? Es un lema de David Lane. Uno de sus principales ideólogos. Debemos asegurar la existencia de nuestra raza. Y un futuro para los niños blancos. 18, 88... Adornan a Hitler. Los números se refieren al lugar que ocupan las letras en el alfabeto. Heid Hitler. Heid Hitler. ¿Tú confías en mí, Antonio? Pues no confías en nadie más. 88. A otro perro con ese hueso. ¿Alguien sabe cómo puedo bajarme de Internet el último libro de Martín Solano? ¿Tú qué eres? ¿Una zorra periodista? Pues dime el nombre de alguna librería de confianza en Madrid. Yo soy de Valencia y aquí no se encuentra ni en Mein Kampf. España. Ramiro Balaguer, 74. Hola, deja tu mensaje después de la señal. Antonio, soy Mónica. Te llamo para decirte que me voy. Necesito alejarme de ti. Te quiero. Y no podría aguantar que te pasara nada. Yo quiero ser feliz y tú eso no me lo puedes dar. Siento que todo termine así. Cuídate. 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 No, no, no. ¿Te gusta? Me gustaría si fuese auténtica. Entonces te gusta. Es de la SSS, de 1943. Está fabricada en Berlín. ¿Cuánto cuesta? No tiene precio. Miren el filo. ¿Qué pone? ¿Y qué significa? Mi honor es la fidelidad. ¿Cuánto? Lo siento, pero está vendida. Pero si quieres, te puedo ofrecer insignias auténticas. Quiero esto. Una cruz céltica. La nueva esvástica. Buena lección. También quiero comprar el último libro de Martín Solano. En un chat me dijeron que aquí podría encontrarlo. No será, ¿está Iger? ¿Sí? Yo soy Panzer. Coño, Panzer. ¿Y qué tal está este? Cojo nuevo. Bueno, pues pónmelo también. Ajá. Coño de la mano. Acabo de pasear. Una noche. De cristal. La caza. El animal. Encerrados. Coño de la mano. 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 Puta madre, súper barato, una farlota que te cagas, lo que hay tío. Tch, tch, un nazi. Eh, eh, cabrón. Eh, eh, cabrón, cabrón, cabrón. Eh, 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 ¿qué pasa, Tiger? ¿A qué vienen esas prisas? Me persiguen. Son guarros. ¡Hijos de puta! Te has agotado, camarada. No es nada, joder. Que me han pillado desprevenido. Pero si estás sudando como un cerdo. Hay que hacer más deporte para estar preparado para estas situaciones. Un buen nacionalsocialista debe cuidar tanto el cuerpo como la mente. Ya no me jodas. Ya me hubiera gustado verte a ti. Que vengo corriendo desde la otra punta al centro, coño. Venga, Tiger, quítate el gorro que se te van a encoger las ideas. Me lo quitaré cuando tú te quites las bragas. Anda y que te jodan. Si quieres abrazarte el cerebro no es mi problema. Leire es la hermano del Sebas. ¿Sebastien Pardo? El que encerraron hace unos meses por lo de Alcorcón. Sebas era la mano derecha de Solano. Ahora es uno de nuestros presos políticos más importantes. Joder, lo siento. No quería molestarlo. No pasa nada. Tú tranquilo, descansa. ¿Te interesan los fanzines? Me interesa todo lo que no esté contaminado de propaganda sionista. Entonces, esto te va a encantar. Lo publicamos nosotros. Yo también escribo, ¿sabes? Se nota en el chat, ¿eh? Siempre dices cosas muy... muy auténticas, certeras, tío. Nada de bravuconadas como esos descerebraos que lo único que quieren hacer es emborracharse y patear maricones. En la ideología... hay que ir al grano. Si quieres puedo pasarte algo para... para el fanzine. Necesitamos gente que colabore con nosotros. No solamente para escribir. La causa precisa acciones en todos los frentes. ¡Chic! ¡Hey! ¡Chic! ¡Hey! ¡Chic! ¡Hey! Les hemos dado su merecido a esos cabrones. Joder, sí que los habéis pillado bien, ¿eh? Esta es la sangre de su puta napia. Esos por aquí no vuelven. ¡Por mis cojones! Aquí me parezco, aquí me parezco. Peace and love. Peace and love. Hijos de puta. vamos a ver el video. para... ¡Gracias! 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 Esos huerros te han decorado bien la tienda, ¿eh? ¡Cabrones! Ya caerán. ¿Dijiste que se podía contar contigo? Para el fancine, claro. No, no, no. Se trata de algo un poquito más delicado. ¿Y de qué va la cosa? De un trabajo por la causa. Anda, pasa. Esta es nuestra oficina. A de puta madre. Verás, acaba de llegar un material único para un cliente muy especial. La cuestión es que necesito que alguien se lo lleve. Y además, este material es demasiado valioso como para dejarlo pasar por manos de unos putos perros del sistema. Es una empresa de seguridad en un polígono industrial. El destinatario es Martín Solano. Y el paquete hay que entregarlo en persona. De acuerdo. Dame las señas y yo me encargo. Ahora entiendo por qué no te quitabas el gorrito. Tienes la cabeza como una pelota de baloncesto. Tienes la cabeza como una pelota de baloncesto. Pero el camarada no hace preguntas, ¿verdad? ¿ loses el rival? Tienes la cabeza como una pelota de baloncesto. Tiene la cabeza como una pelota de baloncesto. Tiene el caliente al que no. Tiene la cabeza como una pelota de baloncesto. ¿Dónde te crees que vas? Traigo un paquete para Martín Solano. ¿Quién lo envía? Hispania. Tengo que entregarlo en mano. ¿Y esto? ¿Qué se supone que es? ¿El brazo de Santa Teresa? Venga, dame el paquete y lárgate. Vayas. Sí. La gente de Solano me ha llamado. Siento no haberse lo podido entregar personalmente. No, no te preocupes. Nadie habla con Solano. El paquete ha llegado en perfectas condiciones. Oye, ¿puedo conseguir un par de entradas para el partido de mañana? Si te apetece, nos vemos dos horas antes en el bar La Granja, al lado del estadio. ¿Hablaremos con el Rafi? Por mi cojonudo. Eres un tío legal, Tiger. Te has portado. Estoy frente al bar La Granja. Hoy hay partido. Y si los Ultrasur siguen viviendo así, dentro de un rato no se tendrán en pie. Justo enfrente hay una boca de metro. Será un buen refugio, así que salí por piernas. Este jersey el tren usted va a hablar, usted va a hablar, 保ží, usted va a hablar, usted va a hablar. Tú eres Tiger, ¿no? Depende. Yo soy Himmler, amigo de Panzer. Pues no va a venir. Me pidió que te avisara. Joder. Se ha tenido que marchar a una reunión de Hammerskin en Barcelona. Tú eres de Hammerskin, ¿no? No, yo voy por libre. ¿Quieres una birra? ¿Lo dudas? Oye, no serás de Vladan Honor, ¿no? Uy, ¿a ti te dieron una hostia en la cero o qué? A ver si te enteras que yo voy por libre. Joder, es que esas peñas son lo peor, tío. Son peores que los guarros. Y encima el Atleti. Hay que joderse. Oye, Panzer no te dijo nada de mis entradas, ¿no? No. Bueno, como no hables con Rafi, él es el que vende las invitaciones que dan a Ultrasur. 15 euros. Hoy le vamos a meter 6-0 al deportivo. Y más de un palito se va a volver a casa sin muelas. Gracias por avisarme. Jae. Hola. Panzer me dijo que me iba a conseguir una invitación para el partido. Panzer no ha venido hoy. Pero igual tú podías venderme una, ¿no? ¿Tú qué eres, el más imbécil de aquí? Venga, Rafi, no me jodas. Dame una, que es que tienes. ¿Te conozco yo a ti de algo? Sí. Le conoces el chat. Es Tiger88. ¿Tú eres Tiger? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Desayunas en ticopedias? La causa no se lleva en la cabeza. Se lleva aquí. Sí, Jail. Sí, Jail. Mira, te compro una entrada, una bufanda y un... ¿Yo qué? Tengo cara de moro de mierda que trapichea con alfombras. Rafi, coño, no seas plasta, que es un tío legal. Leira, aquí no se venden invitaciones, joder. ¿Y si me saco el carnet de Ultrasur? Venga, tío. ¿Una bufandita? Y cuando venga Panzer, pagas la puta cuota y yo te vendo la puta invitación. Y ahora ábrete de aquí ya. Gracias. De nada. ¿Así que tú también entras en el chat? Tiger, todos entramos. Los NS estamos bien conectados. Eso ya deberías saberlo. ¿Y cuál es tu nick? Adivina. Eva Braun, claro. Qué capullo. Leire. Leire. Oye, ¿y tu hermano? ¿Qué tal lleva lo del talego? Te hacen muchas preguntas, ¿no? Mira, mi hermano es un auténtico guerrero ario, no como esta panda de aquí que se cree neonazi solo por raparse la cabeza. Haría falta mucho más que la cárcel para terminar con Seba. Por cierto, Panzer vuelve esta noche. Si no llega a tiempo para el partido, puede que luego pase por la bodega, en Alcalá. ¿Sabes dónde está? Sí. Bueno, puede que nos veamos. ¡Eh, rapado de los cojones, con toda la valla! ¿Qué pasa? ¡Eh, eh, eh, maderos, maderos, puta! ¡Venga, esta es tontería! ¡No salgo! ¡Calladito, eh! ¡Chupa, ábrele la chupa! ¡No es ese, oiga, no es ese! ¿Qué quedamos? El que me atracó llevaba una cazadora negra. Cargatela aquí. ¡Chica, chica, 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 chica! ¡Chica, chica, chica, chica! La bodega es la meca de los skins de toda España. Si te pillan allí con la cámara no saltrás vivo. ¿Puedes darme algún tipo de cobertura? ¿Qué pasa? Llámame para saber que todo va bien. El Madrid pierde. El peor día para ir a su hueva. No, joder. Tenía que haber ido al partido. Se cae el Santiago Bernabéu. Tiger, cabrón. ¿No has venido al partido? No tenía entrada, joder. Y Pácer no me ha llamado. Claro. Y como en tu familia erais todos sonormales, ¿no sabíais que en el descanso abren los tornos para que entre todo Dios? Y tú, gilipollas, podías haberme lo dicho cuando no quisiste venderme la entrada, ¿no? Nos ha faltado peña en la grada, tío. No, si ya lo he visto en la tele, vaya cagada. Y les hemos reventado los cristales del bus a pedradas. ¡Bimba, bimba, bimba! Teníamos que haberlo quemado, ¿eh? Pero aparecieron los putos maderos de mierda. Tuvimos unas charlitas. Oye, vamos a pillar unas birras y a reunir a la peña para dar caña esta noche. ¿Te apuntas? Sí, ahora voy. Antes tengo que hacer una llamada. ¿Todo bien? Sí, hasta ahora sí. Oye, voy a entrar. Ten mucho cuidado. Y llama cada media hora. Vale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, siento haberte dejado colgado. Ah, no pasa nada. ¿Qué tal la reunión? Eh, los de Blada no nos van a organizar un concierto y nos han invitado. Hoy la peña está calentita, ¿eh? Y que lo digas, tío. Y no me voy a dormir sin romperle el cráneo a algún hijo de puta. Yo también tengo hambre. Vistillo, para comer primero hay que cazar. ¿Qué pasa? Yo con los camaradas voy a donde haga falta. ¿Otra birra? Desde la prehistoria, la selección natural ha hecho que solo los más fuertes de cada especie sobrevivan. Si un humano tiene cáncer o cualquier enfermedad genética, ¿qué se hace? Se le cura. Pues es un error, porque se discrimina en positivo a los más débiles. Y la raza no mejora, se deteriora. Joder, según tú, entonces habría que cargarse a todos los enfermos. Al menos esterilizarlos, para que no sigan propagando sus males. Hay que preservar la cadena genética y mejorarla. Y así se vería que los blancos somos superiores, joder. Exacto. Oye, y digo yo, que si uno de los enfermos es de los nuestros... Habría que sacrificarlo por la causa, sin contemplaciones. Sí, señor. ¿Qué os había dicho? Este tío es un auténtico filósofo del poedien. Decía mi abuelo, maricón seguro, no mereces polla, asfira la hoja, ¿dónde es el armario? ¡Ey! ¿Qué pasa, tío? Se han cerrado bien en el Bernabéu, ¿eh? Y sé que es de que fichar a putos negros y maricones, ya no es lo mismo. ¿Por qué no os vais por ahí a que os rompan el culo? Sí. Hola, Tyler. ¿Alegro de verte? Yo. Guarras. Eh, te invito a la cerveza. No, ahora no. Voy al baño. ¿Esperas? ¡Eh, gilipollas! ¿Una vez que estoy bailando... ¿A eso le llamas bailar? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, me cago en la hoste de vosotros! ¡Jállame a los chavalos negratas, eh! ¡No quiero peleas en el local! ¡Venga, circula! ¿Qué pasa? ¡Me conocemos! ¡No, no creo! ¡No venga, circula! ¿Estás bien? No, ese cerdo me ha manchado el sudor. ¡Esto es demonio, mi abuelo! Me voy al baño. ¡No me despoja! 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 Ya empezaba a preocuparme. ¿Sigues en la bodega? Tenemos que hablar. He descubierto algo. ¡Tiger, deja de cagar! Sí, sí, ahora mismo salgo. ¡Nos vamos de caza! ¡Vamos, Tiger, tío! ¡Que se me cuecen los grillos! ¡Atrévate a tocarle un pelo y te mato yo mismo! ¡Vamos, Tiger, tío! ¡Vamos a ver, que me quema la bota! ¡Vamos a ver, que me quema la bota! ¡Hey, Hitler! ¡Eh, tíos! ¡Hemos visto un mono con una blanca! ¿Con una blanca? ¡Vaya cerda! ¡Mientras ganas de potar! ¡Síguelos! ¡Lo estás perdido, joder! ¡De la vuelta, coño! ¡De la vuelta! ¿Qué pasa, cabrón? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Aguá! 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 ¡De la vuelta, coño! ¡Toma de mierda! ¡Toma! ¡Toma de mierda! ¡La rama! ¡Toma! ¡Aguá! ¡Arranca! ¡Aguá! ¡Aguá! ¡Arranca! A todas las unidades, Audia 3 Gris o Pelastra Blanco. Unos skins han apaleado a una persona. David Ortega, el número uno de la Peña Ultrasur. Es abogado de buena familia. La cicatriz se le cierran en la cárcel hace dos años, por darle una paliza a un chino. Él y Rafi controlan a la peña madridista. Les manipulan y se forran a su costa. La verdad es que no pensé que llegara tan lejos. Aún hay algo más. ¿Te suena ese de ahí? Joder. ¿Has conocido a Luis Blanco? ¿Qué pinta en todo esto? Es uno de los más veteranos del movimiento. Fue skin, pero ya no viste de uniforme para no llamar la atención. Es un casual. Se relaciona con la gente de Solano. A Víctor y a mí, él y otro tipo nos ofrecieron niñas de menos de 15 años. Eso no tiene sentido. ¿Qué? ¿Quién quieren echar a las prostitutas no traerlas? ¿Estás seguro de que sé? Nunca he olvidado una cara. ¿Y no te reconoció? Espero que no. Mi aspecto era distinto. Tienes que dejarlo ahora que estás a tiempo. Antes tengo que saber quién mató a Víctor. Tienes que dejarlo, ¿me entiendes? Mira, si dejas de ayudarme, voy a seguir yo solo. ¿Sí? Es Mónica. Te he acompañado. Hola. 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 ¿Tú es que no has tenido bastante con lo que le pasó a Víctor? Mónica, por favor. Eres un suicida. Estoy a punto de saber quién mató a Víctor. Y no voy a parar hasta que esos hijos de puta terminen en la cárcel. ¿Me oyes? O hasta que te maten como a él. Mónica. Necesito ahora más que nunca. Por favor, quédate conmigo. Por favor. Por favor. Por favor. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Por qué hago esto? La imagen es un testimonio incuestionable. Claro, a veces para obtenerla hay que arriesgarse. Pero que no se arriesga en estos tiempos, miren, los bomberos, los policías, los ladrones. Miren, uno tiene que hacer lo que realmente uno cree. Es así. ¿Alguien tiene que hacer este trabajo? Y a mí me encanta, ¿sabes? Me encanta. No, 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 no. ¿Sí? Quiero verte en mi despacho en cinco minutos. ¿Pasa algo? ¿Que si pasa algo? ¿Pero tú crees que soy imbécil? ¿O que a quién adesiva dar cuenta de que te llevabas el equipo? Quiero todo el material en mi mesa a la de ya y una explicación convintente. ¿O estás despedido? ¿Oyes? ¡Despedido! Y ya me encargaré personalmente de que nadie vuelva a contratarte. Y esta es la pieza que une el asesinato de Víctor con los skins. Luis, que además de dedicarse al tráfico de menores, es miembro de Hammerskin y Ultrasur, y un habitual de la bodega y los foros neonazis. Muy bien. Víctor estaría orgulloso, pero ya te la has jugado bastante. Todavía hay más. Solo he tocado la punta del iceberg. Detrás de esta gente se esconden los que de verdad mueven los hilos. Has probado la conexión entre los fanáticos del fútbol, los clubs y los skins. Has descubierto el grupo femenino del Vais. Tenemos material de sobra para un reportaje cojonudo. Mira, no me he metido en esto para hacer un reportaje cojonudo, sino para saber quién mató a Víctor. Víctor, necesito un poco más de tiempo. Estás perdiendo la perspectiva. No voy a permitirte que sigas. Santiago, voy a seguir. Contigo o sin ti. Así que tú decides. Qué flipos ya eres. ¿Lo sabías? De todo. Su materialismo es su dominio del capitalismo mundial. Hay que exterminarlos a todos, como quería hacer. Ya comenzó el trabajo y nosotros tenemos que terminarlo. Reducir todo el materialismo es una gilipollez. La auténtica cuestión es que los judíos y los cristianos, con su victimismo, impiden que la reforma mejore. Explícate. Desde la... Cabrón, vete a follar con tu esposa y cuida de tus hijos blancos. ¡Puta de mierda! ¡Puta de mierda! ¡Corre, puta! ¿Qué quieres que te haga? ¡Te hago lo que quieras! ¡Puta de mierda! ¡Túmbate en el suelo, puta! ¡Túmbate en el suelo! ¡Túmbate, túmbate! ¡Quítate el sujetador! ¡Venga, deprisa, dámelo! ¡Deprisa, coño! ¡Túmbate, túmbate! ¡Hostia, tronco, la has pillado, eh! ¡Venga, deprisa, vámonos, vámonos! ¡Retirado, camaradas, retirado! Seguro que te la has cargada, tío. Había que cargarse a todas las putas. Y a los que las traen, que son más cabrones que ellas. Pues a mí todo esto me parece una mierda. Tira por las putas, los negros y los maricones. Está tirado, joder. ¿Qué dices, tío? Tú tranquilo, ¿no ves que está de su vida? Mira, de acuerdo que son la escoria del sistema. Pero nuestros verdaderos enemigos son los abogados que les defienden, las ONGs que les protegen, los políticos de mierda que se llenan la boca con discursitos mientras siguen chupando del bote y los periodistas que calumnian nuestro movimiento poniendo al pueblo en contra nuestra. Joder, eso es verdad, tío. Es verdad. Habría que ir a por esos hijos de puta y dejar las cacerías de mono para los rapadillos que están empezando. Ha puesto el dedo en la llaga, tío. Precisamente estamos buscando a un periodista para darles un merecido. ¿Ah, sí? ¿Qué ha hecho? Tocar los cojones. Pero ya se llevó lo suyo su compañero, un sudaca de mierda. He oído algo. ¿Quién lo hizo? ¿Vosotros? Todos, Tiger. Todos somos uno por la causa. ¿Vas a venir al concierto? Al de Blodan Honor. No pasa nada. De momento estamos en paz con ellos. Hay alguien, un amigo, que quiere conocerte. Bueno, pues habrá que ir, ¿no? ¿Y si hay que calentarles las calvas a los de Blodan Honor? ¡Pues se les calienta el joder! ¡Hein Hitler! ¡Hein Hitler! ¿Sí? He investigado a Luis. Me temo que tiene cuartada. Gracias. ¿Liger? ¿Pasa algo? No, nada. Una tía que me ha dado calabazas. Bueno, yo me voy para casa. Tengo cosas que hacer. ¿Te acompaño? Mariconadas las justas, ¿eh? Mariconada ninguna. Quiero ver dónde vives. Claro. Igual me queda alguna birra. Cojonudo. Lo que no nos destruye, nos fortalece, pero lo cuento en difamación contra el poder. ¿Lo conocemos? ¡Venga, circula! ¿Qué haces? Nada, que he grabado el partido. Oye, esta cueva está de puta madre, ¿eh? De puta madre. ¿Y esas birras? ¿Qué pasa? ¿Ya están tardando? Sí, ahora. Ponte cómodo. Mira, tío, si estoy aquí controlando es por algo, ¿sabes? En los últimos años han intentado colarnos algún topo. Gracias a Dios siempre los he cogido a tiempo. Hace poco fueron los periodistas y también hace unos años unos maderos querían joder a Martín Solano. Qué hijos de puta. Sí, eran dos polis. A uno de ellos le jodimos bien la vida, pero el otro se nos escapó. Tiger, si alguien se te acerca, desconfía, ¿eh? Toda precaución es poca. Lo tendré en cuenta. Joder, qué mierda de birra, tío. Bueno, me voy. Nos vemos en el concierto. Vale, cuenta conmigo. ¡Aviva España! ¡Aviva España! Joder, tío. Tenéis más secretismo que la Gestapo. Oye, estamos llegando ya a Zaragoza. O sea, que dime ya dónde es el puto concierto y nos volvemos. Sí, espera un momento. Déjame un boli, tío. ¡La mierda te ha dado un boli! ¡Joder! Chúpame la polla. No, no, tú no. Dime. A ver, dime, dime. Polígono Industrial. Zafiro. Vale. ¿Qué, camarada? ¡Vamos a quemar Zaragoza, tío! ¡Vamos a quemar! Joder, los cabrones de Vlad and Honor. Están cachando a la peña. Tranqui, Spánzer ha conseguido meterse en la organización y controla. Mejor dejamos el armamento en el coche, ¿no? ¡Vamos, Tiger! Sí, ya voy. ¡Pancho de hombros, estrés de culo, decía mi abuelo, maricón seguro! Un virus hasta el fondo, un virus color negro, está por todas partes, invade la ciudad. Tenemos aliados, marco de castigado, barbillos imputados, cuando quieren entrar. A esos sin papeles, te atrella los papeles, pero de crematorio o de su defunción. Sus cuerpos por la playa, naces en un canalla, por esas bolsas niegras tenemos que brindar. ¡Tiger, Tiger, ven aquí! Ven, quiero presentarte al amigo del que te hablé. Este es Tiger. Leí lo que escribiste en el fanzine de Panzer. Y me gustó. Hay que actualizar la doctrina cada día. Estoy de acuerdo. Necesitamos gente con seso para convencer a nuestros inversores de que no somos una tribu de tarados. ¿Es que acaso no lo somos? Me gustaría que hicieses un trabajito para mí. ¿Tú dirás? Hay un periodista que nos está tocando los cojones. Ya le dimos su merecido a su compañero, pero a él no me has podido encontrarlo. Todavía. ¿Y por qué yo? Tengo grandes esperanzas puestas en ti. Tiger lo hará. Yo creo que tengo más que aportar en otros frentes. Lo sé. No me defraudes. Haz que confíe en ti y podrás conocer en persona al camarada Martín Solano. Sería un honor, Alex. Entonces cuento contigo. Hola, pelotita de baloncesto. Cualquier día te llevas una hostia. ¿Y qué más? Hola, Alex. Hola, Leire. ¿Qué tal está tu hermano? Sobreviviendo. Dale recuerdos de mi parte. Cuando lo tengas localizado, me llamas. Cuenta con ello. Anda, ven. Tiger, tío, ¿dónde estabas? Estamos todos allí al fondo con Panzer. Venga, vente. Sí, 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 esperadme. Ahora voy, ¿eh? ¿Y este muermo es el concierto de Blood and Honor? ¿Por qué no te relaja? Con este grupo de garaje habría que gasearles. Ya, tienes razón. Camaradas, camaradas, un momento de atención. Acabamos de recibir una llamada. Parece que algunos camaradas han sufrido un accidente de coche. Vamos a esperar un poco a ver qué ha pasado. ¡Hein Hitler! ¡Hein Hitler! ¡Hein Hitler! ¡Hein Hitler! ¡No te gusta! ¡No te gusta! ¡Me vas a hacer la hostia tuya punta! ¡Abre el maletero! ¡Abre el maletero, joder! ¿Qué coño pasa? ¡Es una encerrona, tío! ¡Guerra comprada en Honor! ¡Tiger, incluso morir por la causa! ¡Tiger, vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí, coño! ¡No puedo dejar a los colegas, joder! ¡Que siempre están igual, hostia! ¡Déjales que se maten! ¡Métete en el coche, hostia! ¡Ah! ¡Vámonos de aquí, escucha! ¡I un coche! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Falad! ¡Joder, puta! Oye, gracias por la noticia, tío. Me has librado de una buena. No, no te puedo contar. Mejor cuando termine todo esto. Habría que cargarse a todos los enfermos. Oye, te debo una. Gracias. Chau. Termino en un minuto y nos vamos a final. Vale. ¿Y esto también es por la investigación? Sí, pero estas imágenes no sirven. No se te ocurra meter a mi hermano en esto. ¿Pero qué dices? ¡Si te la estás follando! ¡Déjalo ya! ¿Vale? Deberías ir a un psiquiatra. Estás enfermo. ¡Ay! Lo siento, Mónica. Mónica. Tú ya no eres tú, sino un loco que se te parece. Mónica. Mónica, lo siento. ¡Mónica! Mónica. Esta tarde te recogerán en la plaza del Callao. Vístete como una persona y bien dispuesto a impresionar al nuevo Führer. Será un placer conocer al señor Solano. Camaradas, los militantes de base siguen empeñados en expulsar de nuestro país a los negros, a los moros y a los gitanos para aspirar a una nación limpia y pura. Los inmigrantes van a seguir invadiéndonos, entrando en nuestra patria a hurtadillas porque tienen la protección de las autoridades. Si no podemos evitarlo, debemos aprovecharnos de ellos explotándolos para conseguir fondos. Ayudémosles a venir a nuestro país y que ellos paguen nuestros mítines, nuestras acciones, nuestras campañas. Utilicemos a los inmigrantes como el Führer utilizó a los judíos para ser más grandes, más fuertes, más poderosos, para asegurar la existencia de nuestra raza y un futuro para los niños blancos. ¡Taygen! ¡Sube! El camarada tiene una cita con el señor Solano. Tengo que cacharlo. Sí, con la mano de Santa Teresa, ¿no? Muy bien. Tú esperas fuera. Sígueme. ¿Y a qué se dedica la empresa? Servicios integrales de seguridad. Ya. Adelante. ¿Y hasta aquí nuestro muchacho? Encantado, señor Solano. Alex me ha hablado mucho de ti. Y al parecer nuestra confianza no ha caído en saco roto. Siéntate. ¿En qué trabajas? Soy electricista. 1.200 euros al mes. 1.500. Con los pluses de desplazamiento. ¿Te gustaría mejorar trabajando para mí? No sé si yo serviría de guarda jurado. ¿Y quién te dijo eso? Tienes que levantar esa autoestima, camarada. He leído tu discurso. Además de un hombre de acción, escribe sobre nuestro movimiento de un modo... original. Vibrante. Gracias. Conmigo puedes ganar mucho más. Si eres listo. Me interesa la oferta. Bien. Alex, reserva una mesa. Tenemos mucho de qué hablar con... ¿Tiger? 88. 88. Un buen nombre. Me gusta. Por cierto... Empieza a dejarte crecer el pelo. A los inversores no les gusta que se les relacione con los cabezas rapadas. ¿Quiénes son los inversores? Gente... ...que en un mundo de corderos prefieren ser lobos. Pero despacio, Tiger. Despacio. Cada cosa a su tiempo. Mónica. Estás loco. Tenías razón. Sé que mató a Víctor. Estaba relacionado con el último reportaje que hicimos. Ya los tengo. Está todo en esta cinta. Ahora puedo cumplir mi promesa. ¿No vas a decir nada? ¿Dónde vas? Jaime Gullón, por favor. ¿De parte de quién? De Antonio Salas. Él me conoce. Un momento. Gullón. ¿Qué coño haces tú aquí? No podemos esperar. Mira, esta cinta demuestra que Solano tiene que ver con la muerte de Víctor. Pasa. ¿Qué quieres que haga con esto? Estas imágenes estarán muy bien para un reportaje. Pero como pruebas son una mierda. Pues no lo entiendo. Tengo la mochila de Víctor en el despacho de Solano. Si vamos a un colegio encontraremos por lo menos diez mochilas como esa. Y si vamos a su despacho te aseguro que la mochila habrá desaparecido. Bueno, joder, pues tenemos la confesión de Luis diciendo que fueron ellos. Eso lo desmontarían en diez minutos. Una fantasmada para impresionar a un camarada. Entonces, ¿qué cojones hace falta para meter a esos hijos de puta a la cárcel? La única manera de conseguir algo es una confesión. No nos vale un lo hicimos nosotros. Necesitamos lugares, datos que no conozca la prensa. Esto es una mierda. Me va a tomar por culo. Me va a tomar por culo. Con don Martín Solano, el comisario Conde. Martín, ¿cómo estás? Tengo algo que te puede interesar. Pero, ¿cómo puede ser que no sirva para nada? Es mejor que le saque la confesión. Si no, todo esto habrá sido inútil. Antonio, no vayas. Es la última vez. No va a pasar nada, ya verás. Espérame aquí. Voy a albar la granja. Si tengo algún problema, te llamo. Páncer, ¿tienes las entradas para los Asuna? Vale, ahora nos vemos. Tengo miedo. ¿Lo habéis abierto? Está cerrado por defunción de un camarada. ¿Hein Hitler? No, no le hagas caso. Está de coña. ¿Quieres una birra? Claro. ¿Y las entradas? Las tengo en el coche. Todavía es pronto. Hola, Leire. Hola. Hoy va a arder la grada, ¿eh? Con esos vascos enfrente. Oye, Tegas, déjame el móvil. Cómprate uno, coño. Chúpame la polla. Déjaselo, hostia. Los camaradas lo compartimos todo, ¿no? Adolf. Oye, ya está aquí. Vente para acá, ¿vale? ¿A dónde vas? Creo que he descubierto algo y quiero comprobarlo. ¿A qué estás jugando, Jaime? A nada, no comprendo a qué se refiere. ¿Pensabas que me ibas a engañar? Tengo que irme. ¡Bullón! Todavía no he terminado de hablar con usted. Entrégueme su placa y su pistola. ¿Cómo? Ha desobedecido una orden directa de un superior. He visto las imágenes grabadas por ese periodista. Lo siento, pero en ese caso estaba justificado. Si quiere le digo a sus compañeros que se la quiten a la fuerza. Así que es usted. ¿Soy qué, Jaime? Un hijo de puta. ¿Antonio? ¿Mónica? ¿Quién es? Jaime Gullón. ¿Está Antonio? No. Ha ido al barra granja. El comisario le ha vendido. Saben quiénes iban por él. ¿Mónica? 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 Heil Hitler, camaradas. Heil. ¿Qué? ¿Preparados para la caza? Después del partido les vamos a dar a esos cabrones. No. Después no. Ahora. Hay que pillar por sorpresa al enemigo. ¿Qué pasa? ¿He perdido algo? Nada. Pero para poder disfrutar del partido a gusto, antes tienes que machacar a algún rival. Claro. Vamos a por ellos. Vamos. Vamos. ¡Haznos! ¡Haznos! ¡Far! ¡Haznos! ¡No! ¡Haznos! ¡Haznos! He equivocado y solo viene al partido. ¿Este te toca a ti? Vamos, Tiger. Remátalo. ¿Eh? Remátalo. ¿Qué pasa, Tiger? ¿No tienes cojones? ¿Eh? ¡Vamos, Tiger! ¡Dale! ¡Es verdad, coño! ¡Remásalo! ¡Hazlo, Tiger! ¡Hazlo, joder! Demuéstrales que están equivocados. ¡Eres un cobarde! ¡Cógedle! ¡No! ¡Yo confiaba en ti, hijo de puta! ¡Tú no eres Tiger! ¡Cabrón! ¡Mátalo, Alex! ¡Mátalo! ¿Por qué no hables cuentas a qué te dedicas, Consolano? ¡Diles que les traen a las putas que ellos quieren echar del país! ¡Piénselo! ¡Piénselo! ¡Quieto! 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 ¡Suéltala! ¡Suéltala! Tranquilo, no te muevas. ¡Has hecho un buen trabajo! ¡Donión! ¡Cámara! ¡Cámara! ¡Va a la cámara! ¡Va a la cámara! ¡Va a la cámara! ¡Va a la cámara! ¡John! ¡Buen trabajo, inspector! ¡Le felicito! Mañana a primera hora quiero un informe completo sobre la mesa de mi despacho. No tendrá, aunque no creo que le guste. Me hago llamar Antonio Salas. Yo he sido un esquín, un cabeza rapada. He odiado a los negros, a los árabes, a los mendigos, a los travestis, a los judíos. Yo he luchado por la causa y defendido a mis camaradas. Y todavía hay noches en las que siento la rabia en la boca del estómago. Tras la publicación del libro de Antonio Salas, la Fiscalía General del Estado ordenó la investigación de los grupos neonazis Hammerskin y Vladanonor. Uno de los líderes de Ultrasur fue condenado a cuatro años de prisión por un apuñalamiento gracias a las pruebas conseguidas por Tiger 88. El policía que ayudó a Antonio Salas fue apartado del cuerpo por revelar información de un superior. En cuanto al periodista oculto bajo el seudónimo de Antonio Salas, mantiene su identidad en secreto. Esta película está dedicada a las víctimas de la sin razón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.